qué bueno que me acordé a ver por ahí por ahí va una cosa que espero que se los muestre mi hermana supe que algunos nietos de mi madre andan ahí muy inquietos por la venta de la casa de marconi bueno pues de una vez que quede muy claro mi madre no le dejó absolutamente nada a ningún nieto todo fue para sus hijos entonces referentes a casa de marconi los únicos que pueden disponer de ella actualmente es miguel la gorda o yo porque ricardo ya no está en condiciones de hacerlo y por parte de ricardo ya ya uno de sus hijos que es marisol es la que se encargará de todos los trámites esa casa está en venta les urge que se venda pues véndanla tiene su precio y pues venden la y adelante a pero que les quede claro esa casa tiene adeudos de agua y de predio entonces mucho antes de que reciban alguna parte se tiene que liquidar eso y los hermanos que ya no están pues entonces entre sus hijos por ejemplo de héctor eran cinco hijos todo lo que se tengan que pagar va a ser entre cinco y todo lo que se tengan que cobrar va a ser entre cinco en el caso de enrique también todo lo que tenga que pagarse ser entre tres y todo lo que tenga que cobrar ser entre tres por lo pronto los únicos que entran salen o hacen lo que quieran con la casa es miguel la gorda y yo que les quede claro ningún nieto ningún nieto tiene el menor derecho de pedir exigir o cualquier otras cosas que les quede claro de acuerdo todo